Aunque tu ya no me piensas Te sigo pensando igual Aunque se que en tu planeta No hay agua para un mortal que soy yo Y se muere de sed Hoy mi mundo sin ti Me quedé sin dolor Sin principio ni fin Ni luz ni mar Podrido de latir Está mi corazón Por ti Aunque se que por orgullo Tú nunca vas a volver Tengo miedo de ser tuyo Y quiero retroceder al valor Al valor que perdí Por ir tras de tu sombra Recobrar mi ilusión No temerle a que ya No estás aquí Podrido de latir Está mi corazón Retrospectiva que más Cuelga de nuestra ilusión Y como me salvo ahora Con dolor Sin tu amor Y se muere de sed Hoy mi mundo sin ti Me quedé sin dolor Sin principio ni fin Ni luz ni mar Podrido de latir Está mi corazón Por ti Podrido de latir Está mi corazón Por ti No te amo Sigur Illuminación early Númergado No te amo Gracias.